Cuatro. Escucho aún la música del jukebox como establecida en mis oídos para ya no irse habitando con propio merecimiento en las entender peras sinuosas que he forjado. Quedan de ese tiempo residuos de palabras, trozos de conversaciones animadas, balbuceos confusos. La invasión a Panamá era un tema central. Pity. Declaraciones para dejar atónito a cualquiera. Del taconeo y tu ademán cansado al despedirte vuelven a veces los flashazos, algún gemido terco que ahogo con ron dulce. No. 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 No.